Me disculpo, vamos a hacer un cambio en el orden, el doctor William Otero Regino nuevamente nos acompañará con la presentación de la charla Dispepsia no Estudiada, donde debemos intervenir. Bueno, en realidad yo iba después del doctor Castaño, pero me hubiera encantado ir después del doctor Castaño en esta conferencia, pero me acabo de entrar, perfecto. Excelente, muchas gracias al comité organizador. Giovanni, paparazzi de oro, muchas gracias. Se me ha encomendado y quiero agradecer infinitamente al comité organizador que el título de mi charla se haya llamado así. Dispepsia no Investigada, ¿dónde debemos intervenir? Es muy audaz esa pregunta. El término dispepsia fue introducido en medicina en 1750. Desde entonces hasta hoy día hay más de 14 mil publicaciones. La importancia de la dispepsia en los dos siglos anteriores es que en los países desarrollados había una obsesión tremenda por las enfermedades gástricas, por el cáncer gástrico, úlceras gástricas. Y quiero contarles que la dispepsia ha tenido tanto estudio que me parece fundamental que en este congreso de gastroenterología o este curso se mencione porque de este tema habrá que aterrizarlo para cada país. Hay guías de práctica clínica sobre dispepsia funcional, pero aquí se habla de dispepsia no investigada, que es la primera parte del tema. Y se define la dispepsia, esta definición me parece que es la más completa que uno puede tener y la que le permite trazar hacia adelante qué hacer con el individuo. Tiene dispepsia un individuo que tenga dolor en el epigastrio de un mes de evolución por lo menos, asociado o no a llenura, náuseas, vómito, pirosis, puede ser inducido o agrado por los alimentos y también puede ocurrir en ayunas. El impacto es impresionante, 40% de la consulta de cuidado primario la gente lleva con dispepsia. Lamentablemente el médico de cuidado primario le llama a ese paciente que tiene gastritis y la gastritis no duele, tiene dispepsia. 15% son referidos a cuidado secundario, representa 20 a 30% de la consulta de gastroenterología, representa en Estados Unidos más de 18 billones de dólares en los estudios y tratamientos anuales. Baja la productividad laboral de quien lo padece y disminuye notablemente la calidad de vida. A nivel mundial varía, dependiendo de la definición que se tome con base en los criterios de Roma y recientemente en este Sistemática y Meta Análisis se ha encontrado, usando criterios de Roma 1, 17% del mundo tiene dispepsia no investigada, pero Roma 4, 7% tiene dispepsia no investigada. Y se ha encontrado que el género, el sexo femenino tiene más frecuentemente está asociado con esta patología, fumar antiinflamatorios no esteroideos y esta entidad no es un diagnóstico, eso es importantísimo, es un conjunto de síntomas de la región gastroduodenal y estos son los síntomas fundamentales que el médico cuando los tiene en cuenta puede identificar los pacientes. Dolor, en el epigastrio, llenura precoz y se llama llenura precoz cuando alguien con poquita comida se llena. Yo he hecho talleres con gastroenterólogos y residentes de todos los niveles que llaman llenura precoz, se llama esa llenura precoz. Llenura posprandial es que después de comer se siente lleno todo el día o muchas horas después. Y voy a utilizar aquí porque esto es pedagógico, es de un residente, le digo pregúntale si tiene llenura posprandial. Y él le pregunta, ¿usted cuando come se llena? Dice, yo me lleno doctor. ¿Usted se llena? No, es que es llenura muchas horas después de haber comido, aún siente la llenura, porque todo el mundo se llena cuando come. El enfoque, el approach diagnóstico es así, así es el enfoque, una excelente historia clínica. El examen físico usualmente es normal, ocasionalmente hay dolor en el epigastrio. Laboratorios de rutina en ese paciente dependen, es personalizado de la edad, síntomas de alarma o no. Es selectiva la solicitud de exámenes porque uno tiene un paciente con dispepsia y cuando el médico tiene en cuenta unas características, era un cáncer de páncreas que tenía. Cuadro hemático, química hepática, ecografía hepatobiliar. En la mayoría de los casos no hay causa evidente en esa primera historia clínica. Y los síntomas y signos de alarma para tener en cuenta en gastroenterología y en todas las entidades son fundamentalmente estos. Sangrado gastrointestinal, anemia inexplicada, llenura precoz, pérdida de más del 5% del peso usual en seis meses, difagia progresiva u odinofagia, vómito persistente anteciente familiar de cáncer gastrointestinal, linfaenopatía, masa abdominal, úlcera péptica premia, se consideran síntomas y signos de alarma en este individuo. A nivel mundial, un paciente con estos síntomas se le manda endoscopia urgente, sin embargo, en la guía de Canadá y Estados Unidos no están de acuerdo con esta recomendación. Aquí empieza entonces el concepto de que la medicina no es universal, hay un paciente con una enfermedad. Y ustedes pueden ver ahí que esta es una guía hecha de acuerdo al sistema GRADE, en el cual como no hay suficiente evidencia de que la intervención supere los riesgos de no hacerlo, aquí es que sugieren no hacer endoscopia digestiva a alguien con síntomas de alarma. Y cuando uno analiza esta categoría GRADE y aparece moderada calidad de la evidencia, significa en español que es probable que nuevos estudios cambien este statement que se ha hecho aquí ahorita. Entonces, en Canadá y Estados Unidos no recomiendan endoscopia en síntomas de alarma en los individuos con dispepsia. El enfoque que se hace en estos pacientes es fundamentalmente este. Investigar H. pylori por un método no invasivo y si es positivo hacer endoscopia. Se llama testear y endoscopiar. Investigar H. pylori y si es positivo, tratarlo. Se llama buscar y tratar. IBP a todos los pacientes. La autora Belén dijo algo importantísimo y es que hay gente con dispepsia, tiene gastritis autoinmune, tiene un tumor neuroendocrino gástrico tipo 1 o tipo 2 y tiene IBP. Porque para la población general, los médicos piensan que el antídoto del aparato digestivo es el IBP. Esto tiene una gastrina elevadísima y con IBP peor. Pero para dispepsia no investigada, se puede dar IBP a todos los individuos. Manejo de los síntomas de la dispepsia según las guías locales o internacionales y endoscopia a todos los pacientes. Estas cinco posibilidades han sido estudiadas en muchos países. Lamentablemente no hay un estudio que los cobije a todos. La utilidad de la endoscopia o no en un paciente determinado depende fundamentalmente de estas dos variables. Del costo de la endoscopia en el sitio donde está el paciente y de la incidencia de cáncer gástrico en esa población. Dicho de otra manera, ¿cuál es la epidemiología del cáncer gástrico y cuánto cuesta en ese país la endoscopia? Este estudio lo han hecho gente experta en modelos económicos y que son gastroenterólogos. Cuando la endoscopia cuesta 500 dólares o más, hacer métodos no invasivos es preferible buscando H. pylori y tratar H. pylori en vez de hacer endoscopia. Es muy costosa la endoscopia y en una población cuesta mucho encontrar un cáncer en esos individuos. Cuando cuesta menos de 500 dólares, investigar H. pylori y tratarlo o hacer endoscopia enseguida, da igual. Y cuando la endoscopia es muy barata, como pasa en Colombia, endoscopia de una vez sería costo eficaz. Entonces Colombia se parte del grupo de gente que tiene mucho cáncer gástrico y es muy barata la endoscopia digestiva. Y con base en lo anterior, en Canadá y Estados Unidos su guía conjunta de práctica clínica recomienda endoscopia cuando el paciente con dispepsia tiene 60 años o más. En México 55 años o más. En Asia 35 años o más. Y nosotros en Colombia, en la última guía, también recomendamos 35 años o más. Y esta recomendación tiene algunos orígenes. En nuestro grupo, esta es la tesis de grado del doctor Luis Fernando Pineda para ser epidemiólogo. Hicimos un estudio prospectivo de más de 540 pacientes con dispepsia no investigada seguidos de manera prospectiva. Y encontramos que después de los 30 años empezaba a aparecer el cáncer gástrico. Hicimos una curva ROC que no fue muy precisa, pero el estadístico consideró que 35 a 37 años era el momento en el cual empezaban a aparecer los cánceres gástricos. En Asia se hizo un estudio mucho más grande, monstruoso, gigante, un meta análisis. Y en la curva ROC se encontró que más de 35 años es el punto de corte en Asia para hacer endoscopia a un paciente con dispepsia. Entonces, estas estrategias que yo aquí he mencionado, uno quisiera encontrar cuál es más costo eficaz, pero hay que decir que en cada país hay que hacerla. Pero este meta análisis en red publicado recientemente ha estudiado específicamente ese tema. Específicamente ha estudiado endoscopia inmediata y ha incluido más de 1.900 pacientes. Darle tratamiento con IVP, probar el licobacter y tratarlo si es positivo, manejarlo de acuerdo a todos los síntomas presentes o hacer un test para el licobacter y si es positivo endoscopia. Esto fue analizado en este meta análisis en red. Brevemente, en esta tabla de liga, ustedes pueden ver que la probabilidad de permanecer asintomático al final del seguimiento es con testear a Chipilori y tratarlo. Pronta endoscopia, hacer una prueba y endoscopia es positivo a Chipilori, terapia empírica con IVP o el manejo de los síntomas. Cuando se analiza un meta análisis en red como este y se ve la probabilidad, ustedes pueden ver que los intervalos de confianza de cada estrategia son muy parecidos, voy a decirlo de manera más concreta. Cuando se trata a Chipilori y se erradica, hay más probabilidad que la gente queda con síntomas al final, pero todos son prácticamente igualmente eficaces en este modelo cuando el punto final son los síntomas. Y cuando se busca, se analiza la probabilidad, este es el objetivo de este análisis, de hacer endoscopia en el individuo, obviamente, que si tratan a Chipilori y lo erradican, es menos probable que requiera endoscopia porque mucha gente se mejora y no requiere endoscopia. No obstante que hacer tratamiento para Chipilori de manera inicial y solo endoscopia, a los que siguen con síntomas, disminuye las endoscopias, los pacientes cuando se les investiga en este punto final es que a pesar de que haya pocos cánceres en la endoscopia, los pacientes prefieren una endoscopia para estar más tranquilos. La no investigada, en estudios hechos en países desarrollados, se ha encontrado que las úlceras pépticas en esos individuos están presentes en el 10%, cáncer gastroesofágico en menos del 1% y cuando todo eso es negativo, por supuesto, y cuando hay otras pruebas negativas cuando se necesita, habrá dispensia funcional en el 70%. Y en el trabajo que lideró Luis Fernando Pineda hemos encontrado algo similar, úlceras pépticas 13%, cáncer gástrico en nuestra serie 9%, esto tiene un sesgo y es que era un hospital de referencia y había mucho cáncer por eso. Esofaitis erosiva, encontramos que la esofaitis erosiva asintomática para reflujo da dispensia en ese trabajo. Y finalmente dispensia funcional 73%. Cuando se hace endoscopia digestiva y no hay nada aparente y si el médico considera un examen adicional, habrá patologías secundarias que expliquen la dispepsia en un porcentaje variable. Puede haber esofaitis erosiva, la dispepsia, úlcera péptica, cáncer gástrico, cáncer de esófago, H. pylori, enfermedad de Crohn, estrogiloides, yardias, aines, macrólido, gastroparesia, hepatocarcinoma. Nosotros en muchos pacientes con dispepsia aparentemente funcional con endoscopia negativa tenían pancreatitis crónica, gastroentritis eosinofílica y hay algunos pacientes con isquemia mesentérica crónica. Es para decir que el dolor en la boca del estómago tiene muchas causas, pero finalmente es funcional en 70 a 80%. Y hoy día para que sea funcional se requiere endoscopia negativa bien hecha y cuando es pertinente un examen adicional. El papel que tienen otros exámenes habrá que validarlo. Esto es un estudio de nuestro grupo que lideró Martín Gómez, en el cual se quiso verificar el rendimiento que tenía la ecoendoscopia para ver qué pasaba en los pacientes con dispepsia. Encontramos que con la fase de endoscopia, de la ecoendoscopia, 28% de los individuos tenían patologías. Había esofagitis, úlcera gástrica, úlcera venal. Aquí encontramos cáncer en el 6.6% de los pacientes, Gis gástrico en el 1.6. Y en la fase de ecoendoscopia, que se miró el páncreas y más allá un poquito, hubo 30% más de hallazgos y finalmente con la ecoendoscopia biliopancreática y la endoscopia, 58% de la gente tenía patologías. Y esto fue significativo con base en la endoscopia. Este estudio es un estudio preliminar, habría que ver en sitios donde hacen mucha ecoendoscopia, para decir al endoscopista que tranquilo, yo sé que le mandaron la ecoendoscopia por un problema en el páncreas, tómese el protocolito este y miren la fase de endoscopia que puede encontrar y ver si nuestro medio puede ser costo eficaz. Y con base en lo que se ha publicado y los estudios locales, esta es la guía de práctica clínica que se ha hecho aquí en Colombia, la cual nosotros seguimos, porque nos parece que no obstante tener más de siete años de haber sido publicada, sigue siendo útil. Hay enfermedad que justifica la dispepsia o hay medicamento que la justifica. Si está presente esa circunstancia, se tratará conforme a lo anterior. Si no está una causa identificada, el paciente se califica como dispepsia no investigada. Si tiene más de 35 años o tiene síntomas de alarma, si dice que no tiene eso, el paciente sería un paciente joven, síntomas de alarma le dan IBP. Pero si el paciente tiene el criterio de que tiene más de 35 años o cualquier edad y síntomas de alarma, endoscopia enseguida y buscarle cuatro pylori. Si se encuentra una patología en esa endoscopia, el remedio será de acuerdo a la patología. Pero si no cumple ese criterio de tener 35 años, no tener alarma y ser una persona joven, IBP, cuatro semanas. Si los síntomas persisten, debe ir a endoscopia. Voy a resumir esto aquí diciendo que todo paciente, aunque sea joven, que reciba IBP y no mejore, endoscopia hay que hacerle. Y de aquí en adelante, si no se encuentra nada, cae en la categoría de dispepsia funcional. Y brevemente, la dispepsia funcional, que es un dolor en la boca del estómago de un paciente con endoscopia negativa, esta relación médico-paciente es la que define realmente si el paciente se mejora o no se mejora. Y aquí es igual al ejemplo que les puse con mis residentes. Hay que decirle al paciente de esta manera, yo pongo esto aquí, pero es un ejemplo. Señor, señora, usted tiene un dolor que no se debe al cáncer, no tiene tumores, no tiene masas, no hay nada grave, señora, en esta endoscopia. Esto es una mentira que yo le digo, pero ustedes me comprenderán que algo tengo que decirle. Puede estar rellenado con el estrés, con la separación, consígase otro, consígase otra. Su estómago y duvenos son muy sensibles, eso pasa, señores, muy sensible. No es que el estrés le da gastritis, es que le da un dolor por la sensibilidad. Le vamos a formular este remedio durante un mes, se llama omeprazol, nosotros usamos solamente esomeprazol. Y las guías de práctica clínica a nivel mundial están de acuerdo todas, que si hay H. pylori hay que erradicarlo. Y usted tiene el I4 pylori en esta endoscopia, hay que erradicarle H. pylori. Y ya le explico la carreta que usted les conté la primera vez. Si se erradica H. pylori, la probabilidad de que el paciente le desaparezca el dolor hacia el futuro es muy baja, es 1 de 14, ese es el NNT. Lo que uno espera es que el paciente pueda seguir con síntomas, pero erradicarle H. pylori le traerá beneficios. Si no mejora el paciente, IBP. El IBP en la dispensación no es permanente, cuatro semanas. Albie ha insistido y estamos totalmente de acuerdo, un paper nuestro va a salir próximamente, sobre la forma de prescribir el IBP. Tiene efectos adversos importantísimos, si se suspende súbitamente. Entonces podemos conversar. Y si no mejora con el IBP, el doctor puede usar un neuromodulador, un antidepresivo tricíclico, citaloprán, es un hidrador selectivo de reducción de serotonina. Y si el paciente mejora, uno va dividiendo la dosis. Y si no mejora, puede usar un placebo que se llama procinético en dispepsia. No hay evidencia que sirva en dispepsia. Erradicar H. pylori entonces no va a quitar los síntomas. En el 90% de los individuos los síntomas persisten. Y el IBP puede mejorar a algunos pacientes. Y la mejoría por el IBP nadie sabe a qué se debe. Al igual que en esofagitis eosinofílica, el IBP al abatir la producción de ácido, permite la recuperación de la mucosa que está enferma en el esófago, para esofagitis eosinofílica y en el dueno. Pero en el dueno, al igual que en el esófago, se ha emitido un efecto sistémico, un efecto antiinflamatorio. Este es el primer estudio en el mundo que ha demostrado que cuando se da IBP, este es un grupo de pacientes que aquí tienen muchos eosinófilos que pueden explicar la dispensa funcional. Es más, estos eosinófilos se relacionan con trastornos aquí en la parte cognitiva. Se erradica con PPI el eosinófilo por el efecto que tiene sobre la eotaxina y otros efectos antiinflamatorios y el paciente se mejora, incluso se le mejora el estado de ánimo. Esta es una evidencia recientemente publicada en que el IBP elimina los eosinófilos del duodeno. El doctor Talley es un líder mundial, he encontrado que el 40% en nuestro estudio de la Universidad Nacional, la gente con dispepsia y en una precoz tenía eosinófilos en 40 a 45% y el IBP en estos pacientes sería importantísimo. Con base en este estudio, nosotros, hoy día, todo paciente con dispepsia que no tiene nada a la endoscopia en el estómago, tomamos biopsias del duodeno, buscando un estudio que tenemos y prospectivamente mirando que esto puede ser útil para ellos. La mejoría con antidepresivos se ve probablemente a esto, se bloquea la parte en la cual en el cerebro se censa el dolor o la molestia periférica. En la guía de la Unión Europea sobre dispepsia funcional, lo que está en rojo es cosas que ellos no recomiendan, lo que está aquí en azul es lo que ellos recomiendan. IBP y han encontrado que se recomienda apoyo nutricional y nosotros, a raíz de que buscamos estos pacientes con mucho entusiasmo, también hemos encontrado que mucha gente con dispepsia funcional pierde peso, porque la llenura precoz y llenura post-prandial produce citofobia con ese, le da temor a comer y pierden peso. Hemos tenido pacientes que uno pensaría que es un cáncer, por supuesto que inmediatamente hacemos endoscopia, pero no tiene nada y hemos encontrado que la dispepsia funcional puede dar pérdida de peso. La dispepsia no investigada entonces hoy, creo yo, en nuestro medio y en todos los países con mucho cáncer gástrico, tiene dos partes fundamentales de la endoscopia. Este es un mensaje contundente que traigo esta tarde aquí. En la endoscopia hay que investigar H. pylori. Sería un pecado que alguien que vaya, o sea, tan molesto, con sedación, no se le busque H. pylori. Y algo importante, la segunda premisa es que es necesario, a mi modo de ver, es ético buscarle la severidad de la atrofia o de la metaplasia. Y esto lo puede hacer el médico, buscar la severidad de la atrofia y metaplasia con el método que él haya verificado y comprobado que él puede saber con exactitud que tiene atrofias avanzadas. Yo tengo amigos míos de otros países que usan NBI, LSI y siempre les digo, ya cotejaste con la histología que lo que tú ves se correlaciona. Coteja esa correlación, sigo usando endoscopios avanzados. Nosotros aún no usamos endoscopios avanzados. Tomamos dos muestras del cuerpo gástrico, una de la curva mayor a 8 centímetros del cardias, una de la curva menor a 4 centímetros de la incisura y es obligatorio que sea de ahí. Tenemos talleres con residentes para tomar esas biopsias. Y en el segundo frasco metemos dos biopsias, una de la curva menor del antro, una de la curva mayor y una de la incisura. En el pasado, como dijo Belencita, este la enviamos aparte, pero es muy costoso y el pagador nos iba a quitar los contratos. Yo dije, tranquilo, tranquilo, van las tres en un solo frasco. No pasa nada. Y con esa información, el médico puede personalizar y les quiero a ustedes decir que si el médico no hace esto, se perdió la endoscopia. Y si tiene Olga 0 a 1, no haría nada. Pero si hay un cáncer gástrico en un familiar de primer grado, él debe ir a endoscopia cada tres años. Tiene Olga 3 o 4, Holguín 3 o 4. Mundialmente es tres años, pero depende de cada país. ¿Un estudio hecho por nosotros? Nosotros no. Participamos en un estudio con cancerología y se consideró que eran cada dos años. Pero sí, hay un familiar de primer grado con cáncer gástrico, el debe ir a endoscopia cada uno a dos años. Esto es medicina de alto impacto. Así en el mundo está considerando hoy día. Este es un estudio del mundo real en que llega un paciente a una endoscopia, no sé quién es, ahí está todo omitido, y tenía una úlcera gástrica este paciente, una úlcera gástrica de 5 milímetros. Bueno, el doctor le tomó tres biopsias a la úlcera y el patólogo, yo creo que porque eran tres biopsias, él llamó Olga 3. Usted está de acuerdo conmigo que esto es absolutamente irreal. Nadie hace el Olga, la atrofia de la úlcera gástrica. El doctor David Graham hace 18 años, 20 años, demostró que se toman biopsias de una úlcera, una lesión del estómago, el rendimiento empieza a ser bueno con cinco biopsias o más.